Por aquel entonces a un lucho de la larga mamá Decretó que se debía de hacer un censo para saber cuántos habitantes tenía su imperio Todos los habitantes del imperio deberían ayudar a la ayuda de la ingeniería de su familia para escribirse ese censo Así pues José y su esposa María emprendieron un largo viaje para ir desde la maré hasta la mirada de Belén De donde era la familia de José María, ¿cuál es muy cansada? Sí, muy pollo Se está teniendo la noche ¿Cuál es la solución que ha habido con el dolor? Sí, ¿cuál es la solución que ha habido con el dolor? Buenas noches, buenas noches ¿Sabes más un lugar donde podemos pasar la noche? Buenas noches Ha venido mucha gente por el finzo Ya está todo el tiempo Pero es que mi esposa está mal adelante Y hace mucho tiempo para pasar la noche a la gente Pobrecito, la gente está jugada y también Buenas noches Buenas noches ¿Tienen sitio para poder pasar la noche? Venimos de viaje y estamos muy cansados Lo siento, pero no me queda ni una cama Pero es que mi esposa está muy cansada Y espera un hijo que está a punto de nacer Lo siento, tengo la posada llena Pero lo dicho no iré en el estado Es todo lo que os puedo ofrecer Gracias, buena mujer María, ya tenemos donde dormir Os acompaño en el estado Acuéstate, María ¿Tiene frío? Un poco, José Espera, te taparé con la manta Mientras estaba en el estado Le llegó a María el tiempo del parto Y dio a mi hija a su hijo, sin agujero Lo encontré en el estado Y lo encontré en el estado Cerca del estado Había unos pastores que pasaban la noche al intenté Y llorando de su regalo ¿Qué noche me frío? ¿Mierda en el... Sí, hace mucho frío ¿Qué noche me fríe allí? Según contaba Aquella noche se les presentó un arce Y pasaron mucho miedo No tengáis miedo En Belén ha nacido el Salvador Esta es la buena nueva Que lo será para todo el mundo Ha nacido el Mesías, el Señor Lo reconoceréis en vuestros pañales Que apostaron en un pesebre Ha nacido el Salvador Que alegría Vamos a conocer Vamos todos a Belén Sí, vamos sin tardar Esperad, yo le quiero llevar un regalo a ese niño Sí, yo también Nosotros le llevaremos a ustedes No, no, no No, no, no No, no, no Y estas lindas salientas. Yo este pan lo tenía hecho. Yo estoy de nuevo en la inflexión. Nosotras esta repita recién lavada. Un nuevo entro oyente. Venga a Belén siguiendo una estrella que decía San Juan. De pronto la estrella desaparece. Y los sabios se dirigen a Salvalo de Edades. Para preguntarle si él sabe dónde nacido el Mesías, salvador del mundo. ¿Sabéis dónde ha nacido el Mesías? La charlada de la escritura tiene ya la vida en Belén. Pero no sé dónde. Muchas gracias. Vamos a buscar. Cuando los sabios están en el Palacio de Edades. Vuelven a ver la estrella que les guía hasta el portal. Mirad. La estrella está parada sobre aquel portal. Vamos a acercarnos. Sí, vamos. Yo te traigo oro. Yo te traigo infierzo. Yo te traigo infierzo. Yo te traigo infierzo. Con mi pulito chabandero el camino de Belén. Con mi pulito chabandero el camino de Belén. Si me ven, si me ven, hoy camino de Belén. Si me ven, si me ven, hoy camino de Belén. Gracias. Gracias.